¿Puntos o lugares turísticos para promocionar a nivel nacional? Bueno, los hoteleros, la Cámara Nacional de Comercio y algunos otros empresarios de la ciudad han estado pugnando porque se consideren zonas turísticas las fronteras. Nosotros sabemos que la naturaleza de Juárez durante mucho tiempo fue turística. Antes de la maquiladora inclusive, pues éramos un punto turístico para Estados Unidos bajo las modalidades que ustedes quieran, ¿verdad? Que muchos en algunos tiempos fueron casinos, en otros otros fueron salones de baile. En los ochentas todavía venía la gente a divertirse aquí a Ciudad Juárez a los salones de baile y demás. Al algódromo, al hipódromo en su tiempo. Entonces Juárez sí tiene una vocación turística que se ha ido quedando atrás. Ahora lo que tenemos que hacer los empresarios es aprovechar que si se está logrando que la promoción del país incluya las fronteras como lugares turísticos, sobre todo a Ciudad Juárez, bueno, pues ahora tenemos que buscar primero nuestra vocación de servicio, sobre todo en la industria de los restaurantes, aprovechar lo que es el área de Zamalayuca, que sería un buen atractivo turístico, que ya mucha gente va al recreativo que está en Zamalayucas, a las dunas, a algunos otros lugares, y ir desarrollándonos más en ese sector. Tenemos aquí a nuestros vecinos de El Paso y de Nuevo México, que sí están dispuestos a venir de Juárez, ya lo vemos más seguido aquí en los eventos, inclusive en la X vemos muchos americanos que vienen y que hasta actividades han estado haciendo ahí. Entonces tenemos que aprovechar esta nueva oferta turística que se está haciendo de la ciudad para que los empresarios puedan detener aquí el consumo de las personas que visiten la ciudad. Entonces todavía falta, no sé, a lo mejor crear un plan estratégico para que se genere... Pues lo que faltaría a lo mejor es identificar, que se tienen algunos, pero ese catálogo de productos, de que todo mundo los conozca, ¿no? Que sabemos que puedes venir a Juárez y desde visitar la Casa de Adobe, el Museo de la Revolución, próximamente el mes que entra la rodadora, lo que es Zamalayuca, o sea, tener ya bien definidos los puntos, independientemente de los restaurantes y lugares, porque mucha gente puede venir a eso, ¿verdad? Aquí tenemos muy buenos restaurantes, puede venir a comer y a lo mejor aprovechar y hacer alguna otra actividad. Ok.